Y la verdad que un proyecto que lo había presentado en un momento cuando estaba en el Villa Mario Golf Club no se pudo dar, porque bueno, obviamente era muy joven, no tenía la experiencia y el club no se animó a seguir con ese proyecto. Cuando empecé a trabajar acá fue un proyecto que lo tenía en el tintero y bueno, cuando lo presenté, también sorprendió. Poco lo invitamos, fue una visita, de la visita fue darle un día, darle un espacio y creo que son las dos horas más lindas de mi semana. Esas dos horas que yo le doy a ellos son las dos horas más lindas que tengo en la semana. Y esta actividad para mí es una de las actividades más lindas que tengo del año. Mirá que puedo competir a nivel nacional, puedo viajar al exterior, todo, pero estas dos horas son las que más me llenan. Así que bueno, muy contento de que se siga y muy contento del directivo también, porque si el directivo de cada institución no se da cuenta de esa sonrisa, de ese espacio, creo que ellos son excluidos de la sociedad y son mejores que nosotros y tienen un corazón muy sano. Nosotros muchas veces los juzgamos a ellos y son muy sanos. Y no solamente para el golf, yo creo que para todas las áreas de instituciones deportivas nos necesitan. Y creo que el mensaje sería eso, existen y brindemos el espacio. El club yo le agradezco a los directivos, tanto la actual como las anteriores, que me... dale Mariano, dale, dale, dale. Y yo le hago cada cosa y bueno, ellos me apoyan y bueno, estamos para ellos hoy. Así que bueno, queremos disfrutarlo.